Vamos con más información aquí en el Dominical de Panamericana y en el centro de Lima hay una galería que esconde una gran variedad de antigüedades. Este lugar usted encontrará monedas de hasta el siglo XVII y también puede mandar a reparar todo tipo de objetos valiosos. A continuación el informe. En nuestra incursión urbana seguimos descubriendo lugares donde se puede encontrar cosas inimaginables. Preste mucha atención. Si eres un coleccionista empedernido pues tienes que venir al centro de Lima, muy cerca a la Plaza Francia donde puedes encontrar monedas antiquísimas, además de un restaurador de muñecas. Aquí se pueden encontrar billetes como los recordados Intis. Tenemos este de 5 millones de Intis, imagínense la inflación que había en ese entonces, me acuerdo de ese billete. Sí, eso fue el último billete de Intis antes al paso de los nuevos soles. Y bueno, hay dos ediciones, uno con la flor de acá y otro sin la flor. ¿Por qué cuesta tanto este billete? Porque lo vendes en 80 soles, creo. Bueno, eso puede ser regular, pero todo depende en el estado en que se encuentre. Vayamos con este sol de oro, ¿de qué año es? Sí, es de 1935. ¿1935? Sí. ¿Ya? ¿Y cuánto lo estás vendiendo? A este de acá yo estoy vendiendo en 400 soles. ¿400 soles? ¿Y por qué? ¿Porque está bien cuidado? Está bien cuidado porque en su mayoría esos se encuentran muy, muy ya, muy usados, entre comillas, doblados, con agujeros. El de acá es un billete muy particular que muchos lo conocen, es de 2 dólares. Se dice que es de la suerte porque no es usual verlo en circulación. No es muy usual verlo en circulación. Y hasta algunos se asustan. ¿Qué es cierto? ¿Eso es real? Piensa que es falso, piensa que es falso, pero no. Inclusive en esta galería se pueden encontrar las macuquinas, monedas muy antiguas de plata del siglo XVII. Oliver, cuéntame, a ver, por ejemplo, ¿cuál es la moneda más antigua que tienes aquí en tu tienda? Pues ahorita, como pueden ver, tenemos la moneda que se llama macuquina. La moneda macuquina tiene esa forma no circular porque en ese entonces se acuñaban mayormente a mano. Bueno, se hacían un cuño de metal y se hacían golpes a la moneda y se hacían las formas. ¿Esta la vendés? Bueno, esta es una colección que tengo, pero se ha visto que se encuentran en venta y oscilan entre los 500, 600 dólares, más que nada. Este de acá, por ejemplo, de este tamaño. ¿De qué años? Este es de año 1698. Este es hecho en Lima. Mayormente las que son en Lima valen más que las que son hechas en Potosí. ¿Por qué esta moneda es rara? Por el error que tiene, más que nada. Porque en sí, estas monedas, se llega a ver, son varios señores que hay en estas monedas. Hay de 1864 hasta 1915. Pero la rareza es por el error que tiene. Que mire decir 1893, dice 1393. Es por la mala acuñación que se han hecho y se ven muy pocas ahorita en la actualidad de este tipo de errores. ¿Y el hecho de que sea o que tenga un error la hace más cara? Sí. Como le digo, el error mayormente no se ve muy común en las monedas que son acuñadas. Esta leyera peruana obviamente está hecha a base de oro. Hay más tipos que son más pequeños, pero este de acá es de una libra. Hay de media libra que es más pequeñito y un quinto de libra que es mucho más. Esto es rara porque es la segunda fecha que se ha hecho. Es de 1899. Y no se llega a ver muchos de este tipo de años. Billetes tan antiguos de la época de la guerra con Chile son muy solicitados. Este billete fue hecho en la época de la guerra, en el año 1879. Es una de las piezas un poco más escasas que se ven dentro de ese tipo de billete porque hay varias denominaciones, pero lo que son muy difíciles de ver es el de 50, el de 100 y 500 soles que en ese tiempo se hacía. Y la escasez es porque también en el tiempo que Chile ocupó el Perú, todos estos tipos de billetes fueron reunidos y lo quemaron cuando hubo el incendio de la Biblioteca General. Ah, cuando incendiaron la Biblioteca Nacional se quemaron también buena parte de esos billetes. Sí, en la ocupación chilena reunieron todo, hasta también billetes y por eso es que también son muy escasos de ver, porque ese tiempo quemaron prácticamente todo. Pero si tiene un viejo y abandonado muñeco en algún rincón de su casa, escúchelo bien, puede repararlo a un precio muy cómodo. Y tú restauras muñecas, muñecos de todo tipo. De todo tipo, pueden ser muñecas muy, muy antiguas como también modernas. No vemos en la parte electrónica nada, solamente lo que es la restauración de lo que es cuerpos, cabezas, ropa, a todo lo que es la implementación del muñeco tal cual a su modo original. Ok, por ejemplo, acá tenemos un bomboncito, me parece. ¿Cómo era? ¿Cómo llegó acá, por ejemplo, era el gorrito original? Claro, llegó toda la ropa ya muy gastada. Este bomboncito debe ser por lo menos de los años 80, ya. Es un bomboncito que es una sorpresa de cumpleaños para una mamá. Entonces el hijo la ha traído para que le restore todo. O sea, se le ha hecho desde cuerpo, limpieza, la ropa original. O sea, al modelo que ha traído. El doctor Enrique, como se hace llamar, y su clínica de muñecas, ha cumplido el sueño de muchas personas de volver a la vida a entrañables muñecas. Esta clienta me contactó desde Argentina. Es una cabeza de muñeca de Biscuit, más de 100 años, que fue casi la última producción de la fábrica antes que Hitler desocupara la fábrica para convertir en un cuartel. Entonces la señora me contactó desde Argentina, vino casi a finales del año pasado, y se le hizo cuerpo en mi página. En mi página de Instagram está la historia de la muñeca. ¿Y está la foto? Está la foto también. Los pedidos son muy especiales, sobre todo para las mamis o abuelitas. El chico vino con su mamá a recoger su muñeca, la señora se puso a llorar. O sea, no lo podía creer que esa sorpresa le había dado su hijo, de repararle su muñeca de toda la vida, pues era su muñeca de la infancia, ¿no? Eso fue una bonita sorpresa, y la señora me agradeció, me puso un comentario muy bonito en la página. Aquí, por ejemplo, tenemos un chichovelo de los 80. Sí, lo han traído para reparación completa, hay que hacerle limpieza de ropa, el cuerpo hay que repararlo todito, o sea, le hago el cuerpo de nuevo con tela nueva. El mecanismo, si no está sulfatado, también lo hacemos funcionar, ya porque a él se le quita el chupón y lloraba, pues no. ¿Y arreglas también ese mecanismo? Sí, también se reemplaza, porque sí hay un proveedor que nos trae las cajitas musicales de los chichovelos, de los payasos, este, tilín. O sea, los discos también. También, incluso en los 90 sacó la última, que es una dalina, que también tenían el mecanismo de música, ¿no? Esta creo que era almendra, si no me equivoco. Pero mi especialidad mucho también es las muñecas basa, las alicias, que son un poco más antiguas, o si no, los muñecos pepe, para las abuelas, ¿no? Que normalmente los heredan a las nietas. Enrique no solo restaura, también vende muñecas de porcelana. Esta es una muñeca de porcelana, que en realidad es una colección que salió a sustituir un poco las muñecas de Biscuit antiguas de nuestras abuelas. Tienen toda la categoría de las de antes, porque estaban, están vestidas a la usanza de los años 20 o 1800, finales de 1800. Y, como te digo, reemplazas una versión económica de las muñecas de Biscuit, porque Biscuit ya no se prepara, ya no se produce. Y ahora, pues, son buscadas porque ya tienen, pues, más de 40 años las, este, estas muñecas, ¿no? Cambio manos, cabeza, pies, porque todas las extremidades son de losa, las manitos y las cabezas, ¿no? ¿Qué peso tienes? Este son 35 soles. Y hasta juegos de té o café, procedentes de Alemania o Japón se venden en este lugar. Un poco para las niñas, las coleccionistas o las personas que les gusta lo vintage, tenemos todo lo que es losa antigua. Normalmente son las tazas de café, las que se usan, digamos, o las catalogan como tazas de juguete, ¿no? Porque el café se toma puro acá. A diferencia de una taza de té que se toma en taza grande, normalmente los tú y yo, hay un tú y yo que es para dos personas, este, están en 90 soles, hay uno de cuatro que está en 120 soles, hay uno completo para seis personas que viene con la tetera, que es bien como para una niña, ¿no? Este, este, están en 150 soles. Sin duda, esta galería, el mundo de los libros en el centro de Lima, es una verdadera caja de Pandora, donde se pueden encontrar verdaderos tesoros para coleccionistas.